¡Hola Skaters de todo el mundo! Hoy estoy con la familia hemos venido a patinar el nuevo Skate Park de Caudete en Albacete o sea, está perfecto, merece la pena venir desde Valencia así que, Caudete, apuntad en el mapa de sitios a visitar os voy a dejar abajo un enlace a mi blog, donde vais a poder ver la ubicación y algunas fotos en plan general, de este Skate Park está muy guapo Skate Park de Street con unos módulos en el centro y luego por los extremos ahora os lo enseñaré, como ya sabéis en estos vídeos siempre me gusta enseñaros el Skate Park en detalle para que sepáis lo que os vais a encontrar y bueno, la familia está por aquí por aquí detrás tengo a Manu hoy hemos venido a pasar el día, un día de familia primero, una horita, dos horitas de Skate y luego a visitar Caudete cosas que me pasa, que me encantan porque me pasa desde joven y no me gustaría perderlo pero nunca es que cuando hemos llegado con el coche me pongo nervioso o sea, voy mirando todo el tiempo cuanto falta, ¿sabes? y mi mujer normalmente cuando ya hemos bajado y venimos hacia el Skate Park me dice ¿ves tú corriendo? es como... no pierdo esa... es que me encanta esa emoción de patinar un Skate Park y es una sensación de verdad que no me gustaría perder nunca ahora amigos, os lo voy a enseñar y después a patinarlo la pequeña Ali y allí la peña esa peña es buena mirad el Skate Park allí hasta que su padre se ponga a patinar o venga otro skater les voy a dejar que estén ahí dentro tipo tobogán pero bueno, no es lo suyo aquella rampa es la más alta que tenemos en el Skate Park voy a enfocar un poquito que veáis tiene arriba en la coronación piedra de piscina ok ahí está lo típico que hacen los niños y mis hijos no podían ser menos y este es el cupín de hierro ¿vale? una rampita más pequeñita para coger velocidad cajón con una entrada en pirámide cortada con su angulito de hierro para que vaya ahí perfecto y te diriges hasta esa zona del final vamos para allá en esta esquina tiene un bordillo superior y luego allí tenemos un cajón y también un saliente ahí un poquillo divertido aquí tenemos un cajón más largo y una barandilla y en la zona central tenemos este obstáculo que me encanta venir a ver a ver por aquí amigos ¿veis este obstáculo? eso es lo que me gusta de las skip plazas este tipo de obstáculos que te dan esa emoción extra porque tienes que saltar con un pequeño cortado eso me encanta o planos rectos con un pequeño cortado como si fuese que le falta la escalera y salta ¿sabes? y tiene ahí como una jardinera estos detalles en skip plazas se salen pues bueno esta skip plaza os la voy a enseñar desde lejos un poquito y así la veis en conjunto general bueno os la voy a grabar desde aquí que se ve fenomenal y así os hacéis una idea de lo que vais a encontrar y la separación que hay entre módulo y módulo vale y esta es la parte para tirarte hay esa rampita que os he dicho y coges carrerilla ok otra vez hacia allí vale muy bien tiene pinta de ser muy divertido desde esta esquina pues esta vista y esta vista también me encanta mirad mirad que guapo aquella zona del final está brutal 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 muy bien hecho de verdad bueno amigos pues ya lo habéis visto yo creo que bueno que os haya gustado y yo voy a empezar con trucos de flat a poner ahí el cuerpo en energía a empezar a sudar y luego ya haré truquitos en cada obstáculo como siempre digo mis truquitos básicos estos vídeos no van a ser vídeos seguro recordados por los trucos que vais a ver pero sobre todo sobre todo lo que quiero es que veáis es el skatepark de caudete o sea que tengáis un sitio de referencia donde venir y que lo conozcáis sepáis los módulos y así cuando vengáis ya vengáis a vosotros a darle aquí caña de verdad de la buena ok a pasar aquí todo el día bueno amigos empezamos chau 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 Gracias por ver el video 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 Hasta el próximo video Bueno amigos Nosotros nos quedamos aquí A comer en Caudete Y nos vemos en otro video Adiós Chau 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 Chau